hasta por dos minutos del Partido Revolucionario Institucional. Le agradezco su respuesta, secretario. Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Tengo el privilegio, y lo digo así, es un privilegio, de conocer al secretario Navarrete Prida desde hace muchos años. Conozco de su capacidad, de su entrega, de su honorabilidad y del trabajo incansable que en diferentes frentes le ha dado tanto al Estado de México como a la República, desde el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Gobernar un país no es sencillo, y ustedes lo van a ver a partir del primero de diciembre. Los conflictos, la problemática ancestral en muchos de los temas de los que aquí se han comentado, no se arreglan de la noche a la mañana. El presidente Peña y sus funcionarios encabezados por un hombre íntegro y honesto, que es el secretario Navarrete, han hecho un esfuerzo extraordinario en avanzar, en resolver muchos de los problemas de los que hoy aquí se han discutido. Yo quiero reconocerle, secretario, ese trabajo, esa responsabilidad y ese esfuerzo incansable que desempeña todos los días al frente de la Secretaría de Gobernación y como jefe del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, el grupo coordinado por nuestro compañero René Juárez, se lo reconoce y se lo felicita. Muchas gracias.